Bienvenidos a la jovena. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la jungla de nuevo. Estamos en vivo y en directo de Medellín, Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, 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 Jabet, 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 Pelotón Y, 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 Jabet, Pelotón Y, 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 Jabet, 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 J束, Jabet, Pelotón ¡Claro que se acercó a la casa! Uyayaziz bolo, make, blane Ubundishela, make, blane Umna andabuma, make, blane Boku uyakala, make, blane Make, blane, make Kauti yege, make Sinatista vele, make, blane I can't, eh 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 Me gusta 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 Por querer, por amar y te molesta Por viernes, hoy amarte por desay Por viernes, hoy amarte por desay Por viernes, hoy amarte por desay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios quede, tengo una amiga Y cada vez que la veo le digo Oye mira, Dios quede, tengo una amiga 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 Y cada vez que la veo le digo No sé si darte un beso O un hueso No sé si darte un beso O un hueso, perra No sé si darte un beso O un hueso, perra O un hueso, perra Oye mira O un hueso, perra O un hueso, perra Tengo una vecina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El ritmo es... Es una combinación de beats que palpitan en tu alma. El ritmo es... Es una combinación... Es una combinación... Y... 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 ¡Suscríbete! 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 la incertidumbre que estoy pasando, es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia porque esperando, y se me agota ya la paciencia porque esperando que a veces yo te levante al rayar el día y que a vivir yo perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces, refúndate en una sola forma y no ni como, refúndate en una sola forma y no diga, refúndate en una sola forma y no diga ¡Gversa! ¡Gversa! ¡Suscríbete! 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 Delita la mariposa cuando acaricia las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre no te vayas a casar Dale las condiciones de la culebra mapana Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante Ay, me robaste el sueño cuando sepas mi amante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!